Visitar el Centro Histórico de San Salvador siempre será una excelente idea si deseas disfrutar con familia y amigos. En esta ocasión nuestro destino es Coffee Tempo, un bistro café y restaurante que ya tiene un buen tiempo recibiendo a muchos turistas nacionales y extranjeros para disfrutar de su deliciosa gastronomía. Su popularidad ha crecido a través de los años por su excelente ubicación y deliciosa gastronomía. Le comento que está ubicado frente al Teatro Nacional y Plaza Morazán del Centro Histórico. El sitio es amplio y cómodo, posee unos hermosos ventanales que nos regalan esta espectacular vista hace el teatro y la Plaza Morazán. Los cuales también son bien aprovechados para llevarse una gran fotografía. Coffee Tempo nos deleita con su café salvadoreño de altura. Posee un amplio menú donde usted puede escoger los diferentes métodos para poder disfrutar de él. Así también las opciones frías y calientes de café. En cuanto a su gastronomía, podemos encontrar opciones deliciosas como este pan con pavo. Además de una deliciosa torta mexicana. Y no se puede ir sin disfrutar de sus postres dulces. Entre ellos las crepas. Contamos con diferentes especialidades de café. También tenemos experiencias, 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 experiencias. En las experiencias tenemos, son americanos, capuchillos, también. Café de especialidad, tenemos la boca, 60. También tenemos el aro express. Contamos con diferentes tipos de postres. Uno de ellos son los cheesecake, pastel de zanahoria, Hablado de la joda, de la búsqueda, de la búsqueda. Y el día de domingo, aperturamos a la hora de la mañana con los desayunos salvadoreños. De lunes a jueves, de nueve a diez de la noche, viernes y sábado, de nueve a doce de la noche. Y los miércoles a domingo, tenemos un día en vivo y carácter a partir de las seis de la tarde. Ustedes sociales nos pueden encontrar como poco tiempo centro histórico. Si está pensando visitar el centro histórico, le recomendamos visitar este agradable destino, ideal para una reunión amena con la familia y los amigos. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!